Por otro lado, hablamos de Twitter como una, en algún aspecto, como una plataforma aspiracional. Si vemos, y la característica diferencial que tiene como sería en Facebook, desde el punto de vista de las conexiones, vemos que nosotros podemos seguir, pero no necesariamente ser seguidos. Y hablo de lo aspiracional porque hay muchas cuentas, o las cuentas que tienen mayor volumen de seguidores en general son las cuentas de celebridades, de grandes marcas, o sea, donde de repente la sensación de que yo puedo llegar a mi ídolo o a la persona que admiro, por solo suscribirme o estar siguiéndolo en Twitter, ¿no? Y tener de primera mano información. Bueno, pasa también con el tema de los políticos, donde muchas veces las celebridades salen a, digamos, a comentar cosas sobre lo que, digamos, novedades o noticias sobre ellos, primero en Twitter, ¿no? Uno a otro, se entera quién se separó, quién se divorció, también por Twitter. Bueno, como que va teniendo usos bastante diversos. En Argentina, por ejemplo, el año pasado se dio el, bueno, ya que el último año un poco más, el fenómeno de las estrellas, o ser una estrellas, que, bueno, que empiezan a dentilar todas sus cuestiones en Twitter. No sé si conocen el caso de Zahira Nara, que salía con un futbolista uruguayo que no había conocido. Bueno, y empezó a como a dentilar su intimidad o hacía comentarios, entonces la gente suponía, bueno, ahí se salían los medios. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La gente, o sea, dejó de ser algo más de lead. O sea, Twitter, hasta cierto punto, era tenido como algo más de lead, o más para, reservado para cierta gente, y se empezó a popularizar en gran medida, ¿no? No sé si acá, bueno, contaban ayer el caso de esta chica Carolina, era que, no recuerdo el apellido, hay como 400.000 seguidores, y que, bueno, tuvo un problema con la línea. Bueno, a la gente le encanta escuchar esas cosas. Por ahí son cosas banales o del día a día, pero sentir, o tener esa sensación de proximidad con alguien que admira, o alguien que es famoso, y bueno. Bueno, por otro lado hablamos de esto del tiempo real, que es un factor también súper interesante. Ayer creo que mencioné, hay cosas que entero hoy, o yo, o yo, como cualquiera de nosotros, en Twitter nos enteramos antes que a través de los medios tradicionales, y de los medios tradicionales online. Si tembló, si está, el volcán está, el volcán está en, hoy hay una actividad en México, en Puebla, si en el terremoto en Chile, o sea, yo tengo, por ejemplo, tengo amigos en Chile, y tengo amigos en México. Bueno, no me enteré por los medios tradicionales, me enteré por verlo en Twitter, tanto en una cosa como en otro, como en Facebook, o sea, lo que sucede. Me entero a través de mi grafo social, de la gente que sigo con la gente que estoy conectada. En el caso de Twitter, además, está esto de la tesi, de también hacer seguimiento por hashtag, ¿no? En el terremoto en Chile y los hashtags no usaban, entonces, cada uno que estaba interesado, más allá de su grafo social, seguía el tema en tiempo real a través de un hashtag. Bueno, evidentemente, hoy como una, digamos, como una plataforma donde marca un poco la tendencia de lo que habla la gente, de lo que a la gente le interesa. Mismo hoy por hoy los programas de televisión están usando esto, no solo del tema de la audiencia y las encuestas, sino también para ver si están marcando agenda en Twitter. O sea, si lanzan un programa, un programa nuevo, o si la gente está hablando sobre el tema, cuántos hashtags están vinculados a ese programa. Bueno, una cosa que menciono, no sé, ¿hace cuánto están en Twitter? Yo creo que estoy desde la zona de 2007, cuando inicialmente Twitter empezó con la pregunta, ¿qué estás haciendo? O sea, cuando vos te... ¿qué estás haciendo? Respondías a eso. Fíjense que ellos fueron captando esto del real time y de las noticias y de lo de último momento y pasaron a la pregunta de qué está pasando. O sea, supieron interpretar el uso que estaba haciendo la gente y pasaron a ese concepto. O sea, no cambiaron el tema de la reflexión de los 140 caracteres, sino a que la pregunta pasó a ser otra. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de innovación, de cómo hay que estar atento a lo que... El uso que le da la gente. Bueno, eso es una cosa muy sencilla, muy simple de hacer y que está orientada a entender la interacción del usuario, hacia dónde va el usuario y alinearnos con eso. Bien. Cuenta en Twitter. Básicamente una de las cosas más importantes y básicas, pero también hay que recalcarlo, hoy uno crea una cuenta tanto de perfil de empresa o de persona y las características son iguales. Si bien ahora están las branded pages, son un poco más restrictivas por lo que salen y bueno, después vamos a ver algún ejemplo. Hoy podemos como empresa y no es que vamos a hacer, como en el caso de Facebook, donde Facebook dice no claramente, si usted es una empresa, tiene que hacer una página de empresa y un perfil de amigo. Entonces, cuando creamos una cuenta, la creamos igual para empresa, como si creáramos un perfil de amigo para persona. La costumización es bastante básica, podemos costumizar un fondo, poner un avatar, acá de nuevo lo del tema del loito y el cuadradito, que es importante tener nuestro logo. Bueno, y obviamente tenemos que tener una descripción del perfil lo suficientemente sintética como para, también hay una restricción más de 140 caracteres, no sé si es de 180 o algo así, para la descripción, tener el perfil, si no es que tengo igual y limitado, para entender lo que nosotros hacemos. En el caso de Twitter, también tenemos la posibilidad de hacer un perfil público y privado, en el caso obviamente de una empresa, no tiene sentido crear un perfil privado, salvo que, no sé, hagamos algo para uso interno y que solo aceptemos gente, no un grupo, pero la verdad que no tiene sentido. En el contexto corporativo, se supone que la cuenta va a ser pública. Bueno, una cosa importante acá que dice cuenta de email. Me parece un punto más, pero no es así. Cuando creamos en Twitter una cuenta, cada cuenta nueva tenemos que tener una dirección de correo diferente. En este caso hay que pensar bien qué cuenta de correo vamos a utilizar, porque también la manera de ser encontrados puede ser a través de nuestro correo. Entonces, vincular una cuenta personal con la cuenta de Twitter corporativa no es recomendable, o puede crear una cuenta corporativa genérica, que sea twitter, arroba, el nombre de tu empresa punto com, o algo por el estilo. O sea, yo no recomiendo, bajo ningún punto de vista, que sea de un nivel de una persona.